¡Lolio, la Messi, la viejo, la viejo, la viejo! ¡Lolio, la Messi, la viejo, la viejo! Bueno, ya volvimos, gracias a Dios, y ahora ayudar a lo que más se fue al equipo y esperar darnos mejor personalmente. Entrenaste en una cancha grande, que es la cancha de Colón de San Justo, se tocó venir a debutar nacional, una cancha chica, complicada, ¿cómo te sentiste más? La verdad es que un partido en general muy complicado, el terreno no se prestaba para jugar, no podíamos jugar a lo de nosotros, así que igual nos acomodamos a lo que había y pudimos sacar el resultado, que fue lo mejor. ¿Cuál es tu característica principal que tiene esa experiencia, Colón? ¿Qué es lo que más te gusta, hacer gol o hacer mano a mano? Muy bueno en mano, con gol, me asocio mucho, me tiro atrás igual y asisto, soy muy potente igual y bueno, ahí me van a ir conociendo al transcurso de la siguiente fecha. La última, ¿cómo terminaste físicamente? La verdad, bastante exigido, bastante exigido, como se tiene el mismo. ¿No me van a preocupar si digo el gol? No, no, me decía desde el inicio, que habrá mucho precio de ganas y ya, y bueno, siempre cuesta iniciar, pero nada grave, gracias a Dios.